Mi ranchito quedó abandonado desde que te fuiste muy triste, quedó mujer Y el cagado que el amor lo dimos está tan solito desde que ya no te ves Y a la sombra quedaba el naranjo donde nos sentábamos a platicar de amor Por la vez se fue marchitando y se fue secando igual que mi corazón Y ya no vendrá y tu recuerdo me persigue a donde voy Sufra al mirar y hasta los capos me preguntan cuando vuelves Yo no sé que donde está, porque no sé si volverá, lo más seguro es que ya no va a regresar 30 cartas ya van que te mando y de ella no tengo, aún su planta está suyo Será porque no las he leído, porque no me causan ninguna preocupación Ya no vendrá y tu recuerdo me persigue a donde voy Sufra al mirar y hasta los capos me preguntan cuando vuelves Yo no sé que donde está, porque no sé si volverá, lo más seguro es que ya no va a regresar Yo no sé que donde está, porque no sé si volverá, lo más seguro es que ya no va a regresar Por tiempo fui campesino y desde muy niño me enseñé a sembrar Pero esto no era tristeza, vida la pobreza, tuve que cambiar Yo no me ayudé a seguir, primero ayudándome, sin hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es pura, hoy soy poderoso Hoy se anduve trabajando, allá por Urano y por Zagateca Por muchos otros lugares, allá por Nogaret, también Agua Prieta Que sacase de Durango, hacia algunos países, fui su prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que jugar con mis compañeros Me gusta tener amigos, que sean decididos y que me sean fieles Y cuando salgo a mi gente, que toque la banda, para estar alegre Y cuando ya me despido, que mira el ranchito que me vio nacer Ese rancho de la palma, te voy a sacar, de volverlo a ver ¡Adiós! 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 ¡Atacán! ¡Adiós! ¡Adámonos! ¡Adiós! Mañana es la misma hora, nos volveremos a ver Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, la dueña de mi querer Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, que ha nacido para mi Acerca tu pecho mío y abrázame que hace frío y así se ve más feliz Para empezar a cantar con todo mi corazón Voy a afinar mi guitarra para recorrer tu amor Cantándote en tu ventana, cantándote en tu balcón Me he venido a despedir y conmigo humildes canciones Cantando quiero olvidar las penas de tus traiciones Y no me supiste querer, fuiste sin gata enamoré Ay, 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 ay Me voy cantándole al cielo Me voy pidiéndole a Dios que me lleven sus recuerdos Tú naciste para mí y olvidarte no puedo Te he venido a saludar y tú sabes que no te olvido Te he venido a despedir y te deje de imaginar Aunque me sienta perdido Por mi grato corazón Y olvidarlo no he podido Ay, 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 me voy cantándole al cielo Me voy pidiéndole a Dios que me lleven sus recuerdos Tú naciste para mí y olvidarte no puedo Bueno, ahora Que te quise mucho no podrás negarlo Porque mi cariño no supiste amar Ya te di mi vida sin pedirte nada Solo me engañaba, me hiciste llorar Todo el sufrimiento distece a mi vida Todo el desprecio lo he de borrar Y después de todo yo te sigo amando Y quién sabe cuándo te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Que era una aventura lo que tú buscabas Yo por confiado donde fui a caer ¡A uno! Todo el sufrimiento distece a mi vida Todo el desprecio lo he de borrar Y después de todo yo te sigo amando Y quién sabe cuándo te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Que era una aventura lo que tú buscabas Yo por confiado donde fui a caer Dale, gracias Yo bien quisiera Yo bien quisiera que esa mujer fuera para mí Y con mucho gusto la recibiera Si ella conmigo quisiera Si ella conmigo quisiera vivir Ay, si mi Dios me la concediera Nunca en ella la hiciera sufrir Ando borracho de sentimientos Nadie en ella la hiciera sufrir Nadie en el mundo lo sabe por qué Solo mi hijo sabe lo que siento Lo que he sufrido por esa mujer Pero mi amigo no se entristezca En el consejo que yo le doy No se apasione mucho con ella Ando si fue, busque ese otro amor El Chihuahua lo agarraron Sin tener una razón Y después lo torturaron Sin tenerle compasión A su amigo lo encerraron Y aborraron el avión Ya con rumbo a Sinaloa Alquilando le gritaban Ahora yo soy el que manda Si quieren usen sus armas Quiero ver ese valor Que en el suelo demostraba Que la nave reportó Todo lo que le habían hecho Que con prisa machacaron Parte noble de su cuerpo Y que estrellara el avión Aunque muriera por eso En la torre de control Todo aquello se grababa Yo ya trito de terror Y dos hombres que lloraban Y dos hombres que lloraban Alquilando se reía Y malos amenazaban El teniente y los soldados De su acción se arrepentían Torturaron a un gran gallo Pienso que no lo sabía En el avión de la muerte Se subieron aquel día El teniente le decía Mi mujer no está esperando Al milagro le contesta Ahora vamos a estrellarnos Yo también tengo mujer Y se quedará llorando Llegando a Badiraguato El tontero se hachaba Iba a estrellarse al cuartel Con la escuela no hizo nada Los boludos se bajaban Sentían que se lo llevaban Dijo a Dios a su familia Camarada de aviación Y después ahí en el cerro Se estrelló con el avión En Chihuahua y en Sonora Gran recuerdo les dejó En Chihuahua y en Sonora Mi mujer no seunde Semorum Mi gusto es, y quien me lo quitará, solamente Dios del cielo me lo quita. Mi gusto es, el de mamacita, tope de eso, tope de eso que acabó. Mi gusto es, el de mamacita, tope de eso, y quien me lo quitará, solamente Dios del cielo me lo quitará, solamente Dios del cielo me lo quitará, solamente Dios del cielo me lo quitará. Mi gusto es, y quien me lo quitará, solamente Dios del cielo me lo quitará, solamente Dios del cielo me lo quitará. Yo te voy a seguir amando mi gusto Yo te voy a seguir los pasos a donde estés Aunque me den de balazón Topen eso, topen eso que acabó mi gusto Arrilla del río En una hacienda escondida Laurita mató a su novio Porque ella no la quería Y con otra iba a casarse Toma porque la subía Me llevaron dos cuerpos matos al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guevara, el prometido de Estela El otro era el de Laura Barzal Fui la maestra de la escuela La última vez que se vieron Ella lo mandó a llamar Ya vio de la alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amabas Que la cuestión espera Ay, ay, ay Tú no puedes hacerme esto Que pensará mi familia No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Pero antes sí me querías Solo vine a despedirme Emilio le contestó Tengo una vieja panzona Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que esta barba Y tu muerte muy cerquita De la voz ya de su arco Saba una escuara cortita Con ella me dio sentido Luego se mató la brinda Arboles y de la barranca Porque no han enverdecido Es que no los han regalado Con agua del río Floridón Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar Y de esas tres que van pasando Cual te busca valedor Esa de vestido blanco Te parece la mejor Que amar a una mujer Con la ilusión de amar Arriba Navajo Si porque me ves tomando Paseándome en Navajo Lo que sí Y yo te aseguro Que te quiero De a de veras Me puse a amar A una mujer Con la ilusión De amar Ya me voy a la barranca A sembrar surto de arroz Yo te enseñaré chamaca Como sé Paco Hernández Me puse a amar A una mujer Con la ilusión De amar A una mujer De amar De amar A una mujer De amar De amar De amar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.